El olvido y el tío me abraza, que lindas mis esperanzas. Bueno, estamos ya de regreso y nos encontramos ahora muy bien ubicados con nuestra ortopedista pediatra, la doctora Mariela Alvarado. Gracias por tu presencia, Mariela. De verdad, hace un tiempito que ya no te teníamos con nosotros. Y nos era realmente urgente, urgente porque nos llevan muchas cartas de mamás queriendo saber, sobre todo, si es que su niño tiene o no pie plano. Bueno, ¿cómo saberlo? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Es esto algo hereditario? Entonces, aquí para ayudarnos a resolver todas las dudas a todas las personas que nos han escrito. ¿Cómo estás, Karina? Bueno, tiene un componente hereditario, definitivamente. Y pie plano, los niños recién a partir de los dos años y medio o tres, uno puede recién decir, ¿sabes qué? Sí, pues. No es antes, porque bebés tienen el pie gordito. Tenemos un pequeño modelo que está ahí con nosotros. Ahí está, muy bien acompañado de su mamá. Gracias por haberlo traído. ¿Cómo se llama mi enano? Marcelito. ¡Hola, Marce! Ay, ¿con qué está jugando? ¿Con un caballo? Vamos a ver. Marcelo lo hemos dejado ahí, María Fernanda, ¿verdad? Porque está un poquito todavía con sueños, muy temprano para él. Y vamos a ver si nos sirve nuestro modelo, ¿ah? Porque le he tenido miedo al espejito, ya lo probamos y le he tenido miedo. Pero síguenos contando, por favor. Bueno, entonces, el diagnóstico es entre dos años y medio y tres. Antes, no porque los niños, los bebés, tienen una almohadita grasa en la planta del pie que hace que todos sean planos. Claro. Ahora, ¿qué hacer? O sea, antes de este tiempo para saber si es que tiene o no, ¿podemos igual en casa ir trabajando, ir ayudando a que esta grasita se vaya formando, digámoslo así, o se vaya yendo? Claro. Si es que sabemos, en todo caso, que el papá o la mamá tienen pie plano. ¿Esto puede ser hereditario? Sí, hay un componente hereditario. Hay un componente. Pero, como te digo, todos los niños tienen pie plano flexible, todos, y recién, pues, a las dos, dos y medio, ya puede decir, bueno, sí, pues, es un pie plano que tiene que tener tratamiento, ¿no? Pero lo ideal es que el chico, una vez que ya camine estable, que generalmente es estable, años, seis meses, que ya camina más estable, más seguro, con un patrón de marcha, y ahí ya estimula lo que el niño ha de ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios podemos hacer con él para lograr, no sé, mejorar? Mejorar. Como están pequeños, a partir del año y medio, con que caminen descalzos, arena, en la playa, o en el jardín, si quieren, con medias, por el temor a los animalitos del jardín, bastante ejercicio descalzo. Yo, en particular, le indico descalzo mínimo dos horas diarias. Dos horas diarias. Dejarle al niño en su casa con las doble medio, con las babuchas, que corretee, que juegue, que salte. Y si es a pie pelado, como me decía, mejor todavía. No, y ya cuando tenga sus tres años, dos años y medio, recién ya, ahí van puntualmente los ejercicios, ¿no? Ahora, yo veo aquí rodillos. ¿Esto es para los ejercicios de los cuales tú estás hablando? Sí. ¿De qué manera? Usando la palma y mano. A ver, Marce, ¿tú querrás hacerlo con la mamá de repente? ¿Me podemos brindar? A ver. La idea con el rodillo, por ejemplo, es que el niño ponga el rodillo en el piso y el pie, él lo mueve. Ajá. Porque son papás que van a mis hijos, ayer le dicen, al bebé lo echan y la mamá le hace. Lo echan y le pasan el rodillo. No es de esa manera, es poner todo el peso del cuerpo. Para que lo irregular del rodillo se desplace y el pie, ¿no? Pero así, pero sí. Él lo está haciendo con zapato, claro, ahorita, porque no quiere quitarse. Sí, zapato es en medio. A ver el caballito. Yo me voy a ir a este lado, disculpen un ratito que haga todo esto, pero simplemente para ayudar a que me vean bien a Marcelo, voy a poner esto por acá. Muy bien, doctora. A ver, vamos explicando. Ahorita lo está haciendo con zapato, obviamente no es lo indicado. Necesitemos que lo haga sin zapatos, pero bueno, lo hacemos con la mano. Es pararse entonces... O sentado, ¿no? O sentado y sentadito con la planta del pie, con un rodillo o con un palo de escoba, ¿no? Perfecto. Lo rueda el palito, ¿no? El otro ejercicio es este... ¿Uno, un rodillo plano y el otro con textura como el que estamos viendo que tiene Marcelo? No, puede ser cualquiera de los dos. Puede ser cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos. Ok, perfecto. O un palito de escoba cortado, ¿no? Ah, ok. Ese es su ejercicio, que lo puede hacer un vaso hasta que se canse el bebé. Otro también se usa toallita en mano. ¿Qué hacer con la toallita en mano? Con los dedos de los pies, el bebé va abugando la toallita. Ajá. Como quien juega y después la suelta y la vuelve a agarrar, ¿no? Gracias, mi corazón. Pero es con los dedos de los pies. Uy. Uy, se cayó, no importa. ¿No? Con los dedos de los pies, abuga la toallita. Ahí está, gracias. Ah, ya, entonces ir caminando, o sea, hacer esto de acá, como arrugando. Con los deditos. Ah, perfecto. ¿No? Es otro ejercicio que puede ser para que no se cansen los chicos con lo mismo, es ponerle canicas, ¿no? Y con los dedos de los pies, agarrar una canica con los deditos, llevarla a alguna parte de la habitación, la deja, como quien juega con el bebé, ¿no? Como jugando. Dejarla, viene... ¿Quién gana? De repente jugando a las carreritas con el bebé, ¿no? Y regresar sin canica, llevarse otra canica y así jugar con el bebé, ¿no? Claro. Eso, aparte de, por ejemplo, que camine en puntas, que camine taloncito, que camine de costado. Ajá. Hay que quitarnos los zapatos, Marcelo, porque lo que quiero ahora que vean es, una vez que ya su niño tiene entre dos años y medio, tres años, para determinar si es que tiene pie plano, es pararnos en... Claro, se le pone en esta mesita, que tiene abajo un espejo y ahí se puede observar la huella plantar, ¿no? Si la huella apoya por completo, se ve todo blanquito, es el pie plano. Marcelo, ¿me quieres ayudar? Ahí. La cosa es que vean... Ni mano. Ni mano. Ahí está. Eso sucede, si es que hacen ustedes eso, ahí está mejor. ¿Ven? Con la planta del pie. Si es que el gordito se ve, me imagino, doctora, ¿no? Claro. Si se ve el gordito... Si apoya todo, es un pie plano. Todo. Y no hay hueco. Claro. No es pie plano. Qué interesante. Es una manera muy fácil también, ¿ah? De darnos cuenta. Sí. Bueno, doctora, me encantó de verdad el tema, muchísimas gracias. Entonces, decir a los papás que se queden tranquilos, no es hasta los dos años y medio o tres años que no se puede detectar y sí, si alguno de los papás tiene, es posible que los niños lo tengan. Es probable. Es probable. Es probable. Pero todo es con ejercicios y pequeñitos, todo se soluciona. Perfecto. Bueno, yo la dejo aquí, está en su casa, siempre se nomás. Yo me vengo al otro lado porque ya está Geraldine Maurer con nosotros, que nos trae cinco frutas y verduras que deben consumir como estas. Nuestros pequeños. Bueno, y aquí las tenemos. Cuéntame, por favor, en cuántas cantidades y por qué son estas frutas. Si ya desde los seis meses, siete meses, los niños tienen que empezar a comer frutas y verduras. Ajá. Ya cuando el niño tiene siete, ocho meses, ya come casi de todo. Exacto. Y hay que ir dándole dentro de su dieta habitual, así como nosotros, pero ellos en menor cantidad, son más pequeños, necesitan menos calorías que nosotros, frutas y verduras. No cinco frutas y cinco verduras, sino cinco frutas y verduras durante todo el día. Raciones pequeñas que pueden ser de media taza, por ejemplo, no tienen que ser grandes raciones tampoco. Y eso nos provee de vitamina A, vitamina C, principalmente, muchísima fibra. Y está contabilizado para, digamos, proporcionarnos muy buena cantidad de estas vitaminas. Entonces, por ejemplo, la granadilla es una fruta súper suave, sobre todo para los bebés pequeñitos, ¿no? Siempre está el juguito de granadilla, ¿no? Que es sensacional, aparte que es muy rico. Es que es rico. Luego, el durazno, que también es otra fruta, digamos, suave, poco alergénica también, porque hay algunas frutas que pueden ser alergénicas para los niños, como la fresa, por ejemplo. Claro, la fresa hay que esperar. Hay que esperar un poco, sí, ¿no? Dependiendo, si hay una familia con una tendencia un poco alergénica, de repente esperar. Pero si no, de repente sí se le puede dar a los ocho, nueve meses, ¿no? La pera también es otra de las frutas que es, digamos, tiene una baja alergenicidad. No hay mayor problema con ellas. Pero sí, fíjate, que muchos niños pueden presentar alergia a la naranja, a la piña o al plátano. Cítricos. Exacto. Yo justamente te iba a preguntar, ¿por qué no hay en esta mesa un plátano y no hay una manzana que yo pensé que eran las primeras, tipo como plátano chancadito o las compotas de manzana? Estas son más suaves. En pruebas de alergias que he podido mirar en los últimos años, se ve que esas son las que generan más alergia. Pero recuerden que solo cuando la familia en general es muy alérgica, ¿no? Cuando hay una tendencia familiar muy alérgica. Si no, no hay ningún problema con esas. La papaya es deliciosa. La papaya. Además, que todos estos alimentos nos dan mucha fibra, ¿no? Hay muchos niños que tienen problemas de extrañimiento porque de repente no comen nada de esto. Y fíjense que los niños también aprenden imitando. La mamá come, el papá come, los niños van a comer de todas maneras. Entonces, hay que dar el ejemplo para que siempre se consuma. Hay niños que nunca han consumido una u otra fruta porque en casa nunca las compran. Sí, sí, escucha. Mi hijo no come frutas. ¿Yo por qué? Es que en mi casa nadie come frutas. Exacto. Es que en mi casa, o sea, una cosa es que tú no comas, pero tu hijo no tienes que privarlo de estos alimentos tan ricos. Tienen que haber porque además tienen todas estas vitaminas y hacen que todo el sistema digestivo funcione perfectamente. Y verduras también, o sea, siempre complementar las comidas con un trocito de zapay, un trocito de zanahoria, espinacas, alcachofas, que hay un montón. Hojas verdes. Es decir, lo que hay en casa, apio, poro, todas estas verduras también son importantes. Además, que da rico sabor, ¿no? Todo le da un sabor súper bueno. Entonces, también acostumbran a los niños a comer rico, con ajo, con la cebollita. Que esté saborizada, que tenga, y que mejor bien que saborizantes naturales, porque justamente estás hablando del poro, de la cebollita. Exacto. De repente, o sea, le van a agregar un sabor muy rico a la gente. Exacto, porque cuando comes también un estofado, estás comiendo un alimento, un plato que tiene un montón de tomates, un montón de cebollas, entonces eso también cuenta. Eso también. O sea, no hay que comer una ensalada fresca, por ejemplo. O sea, hay que darle también cosas con sabores, ¿no? Exactamente. Que vayan probando. Sí. Me encantó, me encantó. Entonces, ya lo saben, importantes, básicas y sobre todo para evitar alergias, frutas como la pera, el durazno, el juguito de granadilla, ¿no? Y la papaya. La papaya es espectacular. Es espectacular. Además, en las pepitas, hay gente que consume una cucharada de pepitas para evitar los parásitos, por ejemplo. Es como un remedio casero que utiliza mucha gente para evitar los parásitos, así que también es muy cómodo. Qué buen dato. Y vegetales como el zapallo y la zanahoria complementado, obviamente, con cebollita, con tomates. Bueno, me encantó. Me encantó, Geraldine, como siempre. Muchas gracias. Reñémonos cosas así, exactas y precisas para nuestros bebés. Bueno, estuvo Geraldine Madre con nosotros y luego nosotros nos vamos ahora sí a la pausa, pero regresamos con infecciones urinarias durante el embarazo. ¿Qué está sucediendo a ti? No te muevas. Un agradecimiento especial a nuestros colaboradores. Potitos, ropa especial para bebés, 100% algodón. Juguetes Infanti, te queremos ver crecer. Bruno Kids, calzado 100% cuero que te da una forma de vida con nosotros. Muy bien, estamos ya de regreso y les cuento que nuestra ropa fina y del bebé merecen el mejor cuidado, mamita. Así que mejor que Caricia, un detergente de alta calidad especialmente creado para el lavado de la ropa fina y esa ropita tan querida de nuestros bebés. Prueba de Caricia, llega de cada lavado una tierna Caricia para toda tu ropa delicada. Muchísimas gracias, Caricia. Vamos ahora a realizar nuestro... ¿Cómo llegan cartas? Nuestro sorteo. Poncha, 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 camarita, poncha, poncha, poncha. Ahí hay un montón de cartitas. Y tengo esta... ¡Uy! ¡Caballero! Edgar Porto Carrero Bazán. Está su DNI, está la dirección, es de Villa El Salvador. Un aplauso para este hombre que se encarga de lavar la ropa. Y está también el teléfono del señor Edgar Porto Carrero Bazán. Vamos a ver si está la prueba de compra. Yo dándolo como ganador. Y yo no sé si aún... No, sí, 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 sí. Está pinca cada... ¡Uy! A ver, no me vaya a romper yo. La información está del otro lado. Sí, es que tengo que mostrarles la prueba de... Es el engrampado muy bien para que... No me odien, necesite... Acá está el papel salvado con el nombre. Y aquí está la prueba de compra, entonces. Ahí están viendo ustedes que dice Caricia. Pues más no puedo porque está bien engrampado, me lo ha mandado. El señor Edgar Porto Carrero. Felicidades. Y quiero decirle, entonces, que si ustedes quieren, por favor, participar a este sorteo, no lo duden, depositen sus sobres en las anforas que están en Global TV, en la avenida Arequipa 3250. Ya lo saben. Bueno, y la ganadora de la semana pasada, la señora Carmen Rosa García. Ya sé que se comunicaron, pero le vuelvo a repetir, por favor, que se acerque dentro de los horarios que hemos quedado para recoger su canastita. Un beso muy, muy grande. Y ahora sí me voy a la sala porque tenemos nuestro consultorio ginecológico, un consultorio bastante interesante porque vamos a hablar acerca de las infecciones durante el embarazo. Ya nos acompaña el doctor Jorge Olivas. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Y esto es muy, muy frecuente, ¿verdad, doctor? Que a las embarazadas les den infecciones urinarias. ¿A qué se debe? Bueno, hay unos ciertos cambios anatómicos en una embarazada. Por ejemplo, retiene la orina, es decir, la mujer no orina todo. Hay un aumento de un calor local en la pelvis femenina inferior. Hay un aumento de la glucosa en la vagina. Y como la mujer a veces es un poco especial, no quiere orinar en cualquier baño, y menos aún si está embarazada, de pronto retiene las ganas de orinar. Y entonces espera llegar a la casa, espera llegar a un sitio seguro, entre comillas, para ella. Y entonces eso conlleva a que se quede la orina y las bacterias que están puestas ahí nomás van a cultivarse y van a crecer y le va a producir una infección urinaria. ¿Hay diferentes tipos de infecciones urinarias? Básicamente se clasifican en dos grandes grupos. Las infecciones urinarias bajas, que se refieren más a una cistitis, en la que la... Esas sí son bien molestas. Son las más molestas, pero las menos graves, digamos. Son las más molestas porque el paciente de pronto siente una sensación urgente de orinar, un ardor, una quemazón. Pero llega al baño y no puede hacer nada. Tiene que pujar o elimina un poco de orina y siente ganas de seguir orinando. Y entonces eso rápidamente la lleva al médico. ¿Eso es, doctor, porque hay una inflamación o por qué no se puede orinar? Generalmente hay una inflamación, pero esa inflamación puede estar acompañada también de una infección que va a requerir, si es solo una inflamación, como su nombre dice, antiinflamatorios, pero si es una infección va a requerir ya antibióticos, un tratamiento especializado, porque recuerda que estamos hablando de estar embarazada. Claro, que es más difícil. La otra, perdón, es las infecciones urineras altas. Es decir, esas infecciones urineras altas pueden pasar asintomáticas. Es más, podría tener un examen de orina hasta cierto punto normal. Y de pronto la paciente empieza con unas fiebres altísimas, 38, 39, 40 grados, dolor de cintura, dolor de espalda, y el paciente puede terminar incluso en cuidados intensivos por una sepsis a partir de esa infección o provocarse amenazas de parto pretérmino o amenazas de aborto. No dan molestias, por lo tanto los médicos, ginecólogos o los obstetros... ¿Cómo darnos cuenta entonces? Porque si es asintomática, ¿cuáles serían los síntomas? Hasta cierto punto es asintomática. Entonces, por eso es que en los exámenes de rutina se pide siempre un examen de orina y mejor aún si es un cultivo de orina, porque eso nos va a dar mejores luces. En el examen de orina va a haber gérmenes, van a haber células en demasía, puede haber sangre que no se puede ver a simple vista. ¿El olor también es un... al momento de orinar el olor... Puede ayudar, puede ayudar, pero no es un signo... Un indicativo de que hay una infección. No es mucho, no es para nada. Entonces, ¿cada cuánto tiempo, si este tipo de infección cuando es alta, ¿cada cuánto tiempo debemos realizar un examen? Si el paciente ha tenido una infección urinaria alta, o es decir, una piel o nefritis... ¿Previo a un embarazo, quizás? Claro, va a ser susceptible de tener durante el embarazo con mayor facilidad. Por lo tanto, el médico cada tres meses le podría estar indicando una nueva, un nuevo urocultivo para saber qué bacteria es. Porque no solamente tengo que saber qué es una infección, sino qué bacteria es. ¿Qué bacteria es para atacarla? Y no solo qué bacteria es, sino qué antibiótico le hace daño a esa bacteria. Porque hoy en día, yo tengo algunos años ya como ginecólogo, he visto desaparecer antibióticos, como por ejemplo la ampicilina, ¿se acordarán ustedes que antes había ampicilina? Ahora no mata a nadie. El Bactrin o el sulfametoxazol, trimetropin, Bactrin, Mebrin, Septrin. ¿Ya no existe Bactrin? Bueno, está, pero ya no le hacen nada a las bacterias. O sea, la bacteria es más fuerte antes. O sea, que te parezca mentira, sí está pasando eso. Igual ahora tenemos un antibiótico que es muy socorrido, la ciprofloxacina, que también está dejando ya de actuar en muchas cepas de las bacterias. Ahora, doctor, bueno, realmente ese tema está súper interesante. Lo importante yo creo es mantener un chequeo adecuado, un contacto directo con nuestro ginecólogo, con nuestro doctor, para que nos oriente y para que esta infección no llegue a mayores, que es lo que debemos tratar de evitar. Si estamos embarazadas, corre riesgo, no solamente nuestra salud, sino la salud del bebé. Y eso es algo que es, uno dice, es una infección urinaria, pero es una infección urinaria que puede llevar a una pérdida del bebé. Claro. Las infecciones urinarias, la gente piensa que es solamente abajito, en la orina, que son las llamadas cistitis. No. Pero la infección urinaria puede subir, llegar a los riñones, llegar a la sangre, producir una septicemia. Y bueno, pues por ejemplo, en los muy niños, en los bebés y en los muy ancianos, las infecciones urinarias pueden llevar incluso a la muerte o a cuidados intensivos cuando mueren. Claro. Y en las embarazadas puede provocar amenazas de aborto, partos pretérminos, sepsis y bueno, o infecciones. Bueno, yo con eso ya bastante cosa. Claro, o infecciones postoperatorias. Claro. Tú haces un parto o una cesárea y el paciente al quinto día tiene una fiebre terrible. Empieza con la fiebre. Y ahí viene el problema. Y entonces fue una complicación a punto de partida de la infección que no se trató adecuadamente. Por eso debemos estar siempre cuidándonos al máximo. Consulten bien con su ginecólogo. ¿Qué medicamento? No se automediquen, eso es algo importante. ¿Qué medicamento en su estado pueden ustedes tomar? Bueno, doctor, ha sido un placer tenerlo. Un placer, señor. Muchísimas gracias, de verdad. Y ahora les cuento que, cambiando el tema, tenemos ya nuestro bebé Pampers de la semana, así que lo recibimos con un aplauso. Ahí está Luis Fernando Guzmán, de ocho mesesitos. Felicidades, papás, por habernos mandado la foto de su bebé. Qué lindo tenerlo con nosotros. Así como ellos, mándenos ustedes también la foto de su bebé a donde la dirección está apareciendo en tu pantalla. Bueno, y ahora sí, no se vayan a mover. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero volvemos con lo último a ver el programa. Mamitas, ¿no saben? También les tengo una gran novedad para ustedes, que compran tripacks y pañales unitarios. No se la pueden perder, porque ahora nuestro pañal Pampers Juegos y Sueños, que dura toda una noche, viene en un tamaño más grande, más económico. Se llama pack económico de Pampers. Miren, les cuento. Ahora, mamás, en la talla G, ustedes se van a llevar el paquete de 10 pañales. Adivinen cuánto, miren, mamita. Sí, a solo 6 soles 90. Y, mamás, ahí no queda todo. En la talla XG se van a llevar el paquete de 8 pañales. 8 pañales, ahí está. A solo 6 soles 50. Eso, eso. Gracias, Pampers. ¿Qué esperan, mamás? Cámbiense ya, Pampers, y empiecen a ahorrar con el nuevo pack económico. Ya saben, búsquenlo en la bodega más cercana a su casa. Como siempre, muchísimas gracias, Pampers. Y, bueno, hemos llegado ya a la parte final del programa. Un besito grande para ustedes por acompañarnos, como siempre, y agradecer. Agradecer a quien me pone siempre linda. Gracias, Jesús Chávez. A él lo pueden encontrar marcando el 8... A ver, el 120, perdón, como en Excel. 120 asterisco 6815. 120 asterisco 6815. Anteponen el 98 como celular. Muchísimas gracias, Jesúsito Chávez. Y la ropa que luzco, ahí está, muy bonita. Muchísimas gracias, Minx. Esta ropa, sobre todo este chalequito, los polos básicos. Ahí está, miren qué lindo está. Me dedito a la parte de atrás, preciosa. Minx en Conquistadores y también en la avenida El Polo. Ahora sí, nosotros ya nos tenemos que despedir. Un beso muy, muy, muy grande. Esperamos que la hayan pasado súper bien. Ya saben, por favor, escríbanos. Colóquenos de repente los temas o las dudas que tengan para nosotros poder ayudarlos aquí en el programa. Hasta el próximo sábado. Chao, chao. Y si me siento solo, te busco en una foto. Me llego de motivos para luchar por ti. Y si te siento lejos, te encuentro en mi reflejo. Mi vida y mis amantes.